Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, aquí si hay diversión Moneri con su equipo estelar, actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás Buenos días República Dominicana, buenos días país, miren como llegué yo En mi Tauro Turbo, aquí, montado en mi Tauro Turbo, que puede ser tuyo este motor Con solamente mil pesos, ya prácticamente, en cualquier momento hacemos la rifa Ya los números se están llenando, del 1 al 100, tú vas a escoger un número Cada número cuesta mil pesos, aquí vamos a sacar el ganador de esta rifa Y tú te puedes llevar este Tauro Turbo, cero kilómetros con sus plásticos Este Tauro Turbo Fenix, modelo Fenix 105, el de los Bimblines Esto tiene, esto hasta cargador tiene Pedro, tú puedes cargar celular y todo aquí Esto tiene hasta alarma, esto tiene infrarrojo, esto tiene de todo Bluetooth, de todo tiene este motor Tauro Turbo Fenix 105 Así que, hoy así arrancamos, llegamos y le damos la bienvenida a todos los que están conectados Hoy, viernes 21 de julio del año 2023 Agradecido como siempre de Papa Dios Todopoderoso Que nos da la oportunidad de poder entrar en contacto con ustedes a través de esta plataforma de Telenor Telenor Canal 10, Canal 310 en alta definición Así como también nuestro canal hermano en los Estados Unidos, Canal América Nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV Ahí nos puedes seguir, ahí puedes comentar, compartir con nosotros Y nuestras redes sociales, El Toque del Mediodía Tanto en Instagram, Twitter, como en TikTok Y nuestro fanpage, también en vivo, a través de Facebook Estamos como El Toque del Mediodía Hoy es viernes, viernes 21 Y quiero recordar, la atención de toda nuestra gente Tanto de aquí, de allá, que hay muchos que me han enviado la información De que van a viajar, oigan bien, el fin de semana De la Gran Parada Dominicana del Bronx Que será el domingo 30 de julio Día de los padres A propósito, estaremos en la 170 y Gran Concourse A lo largo y ancho de esta avenida Donde hay una gran presencia de dominicanas y dominicanos Nosotros como cada año, una producción de Telenor, Canal América Y de Pronex Publicitaria Gracias al señor Felipe Febles Que nos da todas las facilidades para nosotros Llevarle esa fiesta de la dominicanidad Así que día de los padres, 30 de julio De los padres dominicanos Estaremos allí trabajando y llevándole a usted Todos los detalles de las carrozas Los grupos populares, los políticos, los artistas En fin, una gran fiesta Así que desempolva, busca tus colores Tus prendas con los tricolores Con los colores patrio Blanco, rojo y azul Tu gorra, tu tichero Tu sombrero, tu bandera Y saca el pecho con orgullo Para que puedas celebrar la dominicanidad En la gran parada dominicana del Bronx Una producción de Pronex Telenor y Canal América A propósito de los padres, Pedro Atención Black Black, ¿tú tienes hijos? Black ¿Tú tienes hijos, Black? No, Black no tiene hijos Black no, Black no Un perrito Ah, pues hoy es el día mundial del perro Sí, así que felicidades a todos los padres En su día, por adelantado No, no, de verdad Hoy es el día mundial del perro Y hay que decir Que el perro es el amigo fiel del hombre Yo tengo mi perrita Porque es, verdad, perro También abarca las perras Y de verdad que es un animal Doméstico en su mayoría Y es un animal que transmite felicidad Siempre está contento Siempre está feliz Y siempre está ahí para acompañarte Así que felicidad a todos los perros Principalmente a los Firulay Lamentablemente Señores, miren Yo no sé Pero yo veo escasez de Firulay Firulay Le decimos aquí en República Dominicana A los perros hueveros Entiéndase los perros callejeros Entiéndase los perros viralatas Entiéndase los perros que no tienen hogar Y que andan deambulando por las calles De la ciudad Yo tengo mucho Antes yo veía más presencia No sé si es que Salud Pública Está haciendo un trabajo Pero veo pocos viralatas ya en la calle Creo que la gente ha creado conciencia Y las familias están adoptando más perros Es importante tener una mascota en su hogar Sea un gato, sea un perro Claro, que sea doméstico Porque a gente se le va la mano ¿Eh? Pedro, a ti te van a venir a buscar aquí con pinza Oigan lo que dice Pedro Lo voy a decir Pedro Es Pedro el que está diciendo Que ahora lo que hay Político viralata Ah, porque felicitarlo a esos políticos también Día del perro A esos políticos viralatas Que a propósito, ojo Más adelante vamos a hablar Oye Pedro Oye Black Atención país Luego que nosotros aquí En este espacio Así humildemente, tranquilos Sin mucho ruido Invitamos a la mayoría O sea, lo invitamos a todos Los precandidatos A diferentes cargos políticos Entiéndase Regidores, alcaldes Diputados, senadores Esto ha causado revuelo En muchos partidos El primero fue la fuerza del pueblo Que comenzó a exigirle De manera tajante A los precandidatos Que presentaran una prueba antidoping Un papel de buena conducta Hoy Salió la información Y lo confirmé Con el ministro de obras públicas El ingeniero de Inna Ascensión Que es el presidente De O sea, el director De De electoral parece Del partido Miembro del partido Del PRM Bueno, ministro Que el partido De gobierno Entiéndase Partido Revolucionario Moderno PRM Comenzó A pedir Colaboración Oigan esto Con diferentes Estamentos Internacionales Por ejemplo El gobierno De Estados Unidos La DEA Y otros Estamentos Internacionales Para que Certifiquen Que sus precandidatos No tienen Ningún tipo De conflicto Con la ley A nivel internacional Entonces hasta El Interpol Oigan bien Esto a raíz Que nosotros Desde aquí Hemos dicho Reiteramos Que los partidos Políticos Deben de ser Un filtro Un sedazo O sea No puede Que Blacky Llegó Ah yo quiero Ser candidato Si pero Blacky Llegó con 100 millones De pesos Debajo de la manga Mira yo quiero ser Candidato Y esto Y que lo otro Así Y ven Entra Incríbete Y ahí salió Blacky Con 100 millones A hacer publicidad Ajá Y de donde Blacky Llegó Quien es Blacky De donde sacó 100 millones Tiene condiciones Blacky Para representar Una provincia Un municipio O dirigir Un gobierno local Como una alcaldía Vamos a ver Vamos a evaluar Porque La ley No discrimina Porque la ley Es abierta La ley electoral Donde dice Que cualquiera Tiene derecho A elegir Y a ser elegido Es decir Cualquiera Tiene Todo el derecho De candidatearse Por un puesto Público Electivo Por el partido Que entienda Eso dice La ley Ahora Los partidos Deben devolver A su génesis Los partidos Deben devolver A los que eran Antes A esa cultura Que un miembro De un partido Tenía que tener Cierto nivel De educación De conocimiento De cultura General Para que Ese candidato Ya llegara En caso de ser Favorecido Con el voto Popular Llegará Depurado Pero no Como le pasó Al mismo partido De gobierno Que miren ustedes Diputados Senadores Alcaldes Regidores Después que llega Hay que ser Detapa de la caja De Pandora Ah pero ese tipo Hay que extralitarlo Porque es un delincuente O no tenemos Varios casos En la justicia De congresistas Que han sido pedidos En extradición Por los Estados Unidos Y que están Algunos Cumpliendo Condena Entonces Visto esto El partido Se está curando En salud Y está haciendo Algo Que hace mucho Que debió de hacer Y que ojalá Los demás partidos Entendan El PLD Porque el PRM En la fuerza del pueblo Luego de nuestro comentario Comenzó a hacerlo Ya lo está haciendo El PRM Ojalá que el PLD Escuche nuestras voces Y haga lo mismo Y depure Y depure A sus miembros De partido Principalmente A los precandidatos A esos que aspiran A una posición Electiva En estas próximas elecciones Del 2024 Que el partido Haga lo que El PRM Está proponiendo Hacer Juan Pérez Ven Tú quieres ser Regidor Tú quieres ser Candidato A senador Tú quieres ser Candidato A diputado Tú quieres ser Candidato A alcalde Ven Dame tu cédula No para inscribirlo Dame tu cédula Mira Se te va a depurar Primero Traeme un antidopi Traeme un papel De buena conducta Y de no antecedente Por la Procuraduría General De la República Ok Está clean En la República Dominicana Espérate No queremos sorpresa Vamos a hacer Una solicitud Que incluso En el portal Del PRM Está Incluso abierto Que si un ciudadano Sospecha Que un precandidato Está involucrado En actos ilícitos O está siendo investigado Puedan hacer la denuncia Para que el partido Investigue Hasta allá Llega el PRM Y yo aplaudo Felicito Al partido revolucionario Moderno Y a su directiva Lo felicito Y háganlo Para que no hagan sorpresa Porque ya ustedes Pasaron por una mala experiencia Y yo no entiendo Por qué no podemos Adesentar nuestra política Porque eso no garantiza Un país Verdaderamente Democrático Porque hoy en día La mayoría de países Latinos Ustedes ven Los expresidentes Que están Guardando prisión Otros que están En actos de corrupción Principalmente Coludidos Con el narcotráfico Porque es fácil De permear Ahora mismo El sistema político Principalmente Del sistema Latino Porque cualquiera Llega Con un par de millones De dólares Y nadie le pregunta A dónde provienen Entonces Después que usted Llega a esa posición Ahí si la cosa Es difícil Por eso El PRM Hoy en día Está solicitando Colaboración Oigan bien Colaboración Con el Con los Estados Unidos Con las diferentes Agencias Que tienen que ver Con la persecución De los delitos Internacionales ¿Eh? Interpol La DEA La Embajada ¿Eh? Para que depuren Y digan Ah no, 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 no Blackie está bien Blackie no tiene nada Con nosotros Entonces el tipo Está limpio allá Y está limpio aquí Ese tipo Cuando llega a la curul Sea regidor Alcalde A diputado A senador Va a ser un tipo Que va a hacer Algo bien Porque es un tipo Que se ha comportado Bien ante la sociedad Pero si usted Es un delincuente Y lo están buscando Y llega a ser diputado No quiere usted saber Vamos a la pausa A celebrar Ya llegó El toque del mediodía Aquí si hay diversión Ah 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 Ah